La República Argentina, Pablo Fábrega recién mostró sus seis dedos diciendo somos cinco. Estamos muy preocupados por habla, muy preocupados. Menos mal que no fue sencista. Saluda a Sencini, Roberto Sencini. Qué boludo. Hoy estuvo Burruchaga en Andy, a la mañana, en Perros de la Calle. Y no es con gesta seguro. Sí, sí. Para mí es Burruchaga. Estoy de acuerdo con vos. Incluso te voy a decir algo, me parece que es antes Burruchaga que Burruchaga. Jorge Luis Burruchaga, un héroe. ¿El jugador de fútbol? No, tu vieja. No, es Burruchaga el jugador. No, Burruchaga. No, es Durruchaga. No, Burruchaga. Es Durruchaga. Si vos no sos argentino, ¿qué sabés? Pero lo traspasieron allá. No, no. ¿Cómo se dice? Burruchaga. Burruchaga. ¡Bú! Pero la pucha. Hizo el gol más importante del fútbol argentino. Sí, sí, sí. El 3 a 2 Alemania. Sí. ¡Bú! ¡Bú! Pero escuchá al relator. ¡Durruchaga! 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 ¡Dol! Hoy estoy con pocas pulgas. ¿Otra vez? ¿Cuántas son? No, el miércoles pasado tenía un montón. Me picaba todo. Escuchame. Bueno. Es un tonto. Escuchame. Se trajo un buzo con camisa. Lo mal que te vestís. Lo mal que te vestís. No, tiene como un buzo con cangurito con cierre. Camisa que debería estar cerrada. Entiendo la molestia de Seba. Y abajo se ve una remera. Tengo miedo que abajo se ve algo más. Una camiseta tenés abajo. Tengo dibujitos. Como usaba mi abuelo. La musculosa. Esto es. Ah, usás. Dibujitos tengo abajo. Me hice dibujitos. Me hice dibujitos de voz con pulgas. El problema no es que mal te vestís. Es que mal vivís. Sí, claro. Que mal vivís. Sí, para eso estudio. El hongo. Para eso el hongo. ¿Qué sentiste recién en la calle vacía, Peto? Yo siempre lo veo así. Para mí, ustedes los latinos son transparentes. Te digo la verdad. No existen. Invisibles. Invisibles, transparentes. No, no, no. Realmente no existen. No existen. O sea, siempre necesito... Bueno, ¿quién va a limpiar la casa? Bueno, sí. Un mexicano. Pero si no, ¿entendés? ¿Viste la película? ¿Quién me cepilla a los ponis? ¿Viste la película Un día sin mexicanos? Siempre le decís lo mismo y siempre dice no. Bueno, pero pasó una semana. Tal vez la vio. Me parece que le gusta mucho El día de la darmota. ¿Viste El día de la darmota? No. Es darmota. Darmota. El día de la darmota. ¡Pé! 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 Bueno. El día de Edmota. Un día de Edmota. Hay un dato. Lo saco de perro de la calle. ¿Cómo estamos? ¿Vos sabés que el presidente argentino gana lo mismo que un sueldo de un trabajador normal norteamericano? ¿2.200 dólares? ¿De qué te reís? A mí me da un ternudo un poco. Son como si monquis. Son como si monquis para todo. Pero hay que ver qué vale más, si el peso o el dólar. Claro, hay que ver. ¿Sí? ¿En qué sentido? No, eso está más o menos claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque venís con un dólar acá. ¿Qué te compras? No, pero está en la palabra. Vos imagínate. Es como... Le pusieron peso para que por lo menos parezca que tiene peso. Nosotros nos decimos, ¿cuánto dólar esto? No, el dólar es dólar y el peso es peso. Acá no. Es como si la moneda fuese el weight. Weight, se dice. Weight. Weight. Beso. Beso. Weight. El peso. No decimos, tengo 500 weight. Sí. ¿Se entiende? Me da razón. El punto. Bien. Vamos a lo nuestro. Sí. ¿Qué será? Y vos me decís a mí... Para, para. Y vos me decís a mí qué mal que te vestís. Cometí un error, me olvidé y buzo. Sí, el error, ¿sabés cuál es? Haber nacido. El error es que vos te olvidás todas las capas del medio. Sí. Para vos un sándwich es... Pan, mayonesa, pan. ¿Podés no olvidar? Es una remera y arriba un... Porque no traje buzo. Un Erlenmeyer. ¿Cómo se llama eso? No traje buzo. Montgomery. Erlenmeyer. No traje buzo. ¿Eh? No traje buzo, no traje buzo. Entra un buzo. Ahí tienes razón. En esta, Peto, 10, se va a cero. Sí. Cero. Bueno, pero... Viviste en este país desde que naciste. Que es mi grandeza reconocer esto, sí. Menos los años que estudié en Tel Aviv. ¿Qué es tu grandeza? Menos los años que estudié en Tel Aviv. No, estudiaste en Tel Aviv. Y el año que me fui a Barcelona y a Madrid, ahí a curtir un poco Europa, después viví siempre acá. Curtir un poco Europa. Sí. No se sabe abrigar, Seba, es verdad. No, no, no. Y la campera de jean no abriga, también vamos a decir. No abriga la campera de jean. No abriga la campera de jean. Y los brazos muy cruzados, como diciendo, ¿se pueden cruzar más todavía? No, es el frío que tenés. Yo hay algo que valoro mucho de mi campera de jean, que tiene bolsillos internos. Sí. Y ahí guardo todo, pero en estos días es muy difícil. Yo la devuelvo. Si no tiene bolsillos internos, yo la devuelvo. Bueno, y también las de gimnasia, ¿qué? Vos sos la persona que más campera de jean usó en la vida, de acuerdo a mis conocidos. Me gusta. Y jean y jean te vi muchas veces. Sí, me encanta, me encanta. Tengo dos camperas de jean, de hecho. Qué buena charla, ¿eh? Sí. ¿Qué me importa cuántas camperas de jean tenés? ¿Qué me importa? Y por eso lo digo. ¿Vos qué querés, que hable de lo que te importa? No. Mirá, dijiste que, bueno. Uy, tengo calor en las paredes. Ay, qué boludo que es. Bien, vamos a lo nuestro. Hoy han vivido una jornada de lo más triste. La verdad que es el censo más triste que hay en el mundo, me parece. Beto, no vinieron a mi casa todavía. ¿En serio? Está mi marido con mis hijos desde hoy a la mañana. ¿Y ya se terminó el censo? ¡Hablale al micrófono! ¿Ya se terminó el censo? ¿No fueron jirafas todavía? Y ahora, no me contestó la última vez que le pregunté, pero era no. Y lo hicimos digitalmente, de todas maneras. Era entregarle el código. O sea que ahora, lo que dé el censo de 50 millones, malo. Restale 4. No, sumale. No, restale. En el mundo de Beto, es al revés. Claro. Bueno, yo te quiero agradecer a un vecino que no venía, no venía. Yo también lo hice digitalmente, desde allá en el rancho de Ohio. Sí, pero pará, si el censo es argentino. Sí, está lindo, me quiero ir a caminar un rato. Me voy a caminar, me encuentro con el censo. No viniste. No, es que el vecino me dijo que te habías ido. Bien el vecino. Bien el vecino. Muy bien el vecino. No, y viene el censo creyendo eso. Sí, sí, también, también. Bien el vecino y el censo. Me dice, no, lo acabo de ver salir. Así que le quiero decir a mi vecino que está muy bien. Lo que dijo es literal. La próxima vez que me vea al lado del tacho de basura con una bolsita es que salí a tirar la basura. Es eso. Bueno, pero es verdad que había salido. Pero es verdad, él mintió, no mintió. No, no mintió. No mintió. Bien. Pero la verdad es una tristeza. ¿Cuánto está de tu casa? Enfrente. Exactamente enfrente. Muy bien. Bien. Yo voy a decirles cómo es el censo en Estados Unidos porque... Ah, me interesa. Hoy justo habla preguntó cómo será el censo en otros países. No, no, porque yo no pude creer. Lo que preguntan acá es como... ¿Es todo digital? Esté con leche, esté con leche. Ah, ya es todo digital. ¿Qué preguntan en Estados Unidos? Qué gana de que termine de hacer cosas con su ropa. Se está remangando la camisa. Pero, pero también... ¿Hablar al micrófono? Una hace bien. Una hace bien. Es que si fuera propósito que lo hace todavía, pero es... No le habla al micrófono. Se va desnudando mientras habla. Es poco sexy. Pará. No vienen tipos. No vienen personas. Ah, ¿y cómo es? Robots. Allá es todo así. Es un robot. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. A-I. O I-A. En realidad es A-I. Ok. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Bien. ¿Te vas? Entonces, voy a hacerle... Me gustaría que contesten. Son varias preguntas. Vamos a hacer rapidito. Estas preguntan en Estados Unidos. Esto es lo que preguntan en Estados Unidos. Lo voy a hacer... ¿Qué querés que lo hagan en inglés o en castellano? En castellano. Bien. Escuchame, ¿cada cuánto... Me gusta. ¿Cada cuánto hacen un censo allá? Seis meses. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Y cada cuatro años. ¿Sabes que la cantidad de guerra que tenemos nosotros en cuatro años? Acá lo es cada cuatro años. La cantidad de bowling for Columbines que tenemos. Nosotros vendemos armas en los supermercados, boludo. Nosotros cambiamos mucho cuántos somos. Claro, eso es verdad. Pero cada... Ustedes qué... Bueno, se mueren de dulce de leche. Cada diez años. No, no tenemos nuestras cosas. No, acá tenemos. Tienen un par de cosas. Sí, sí. Sí, unas cuatro mil solo accidentes de tránsito tenemos. Puede ser. Puede ser. Adelante. Entonces. Una primera pregunta. Llegó María Badi, eh. Quiero decir que no todo es peto homenaje, sino llegó María. Claro, tenés que vender. Eso es alegría. Alegría. Que la audiencia se quede. Llegó María. Muy bueno que estoy a punto de empezar. Después de media hora de vender y decir otra cosa. Bien. Y viene Lertora hoy. Ah. Que siempre viene los viernes. Viene hoy. Si quieren vayan a YouTube así ya dejan puesto porque... Bien. ¿Cuántos Lertoras hay? Sí. No sabemos. No sabemos. Hay un jugador de fútbol, Lertora. Bien. Y tal que murió. Pero eso lo dejamos por otro momento. Igual, seguramente un Lertora habrá muerto. Bien. ¿Cuántos tenedores hay en la casa? Nunca los oficiantes. Esto, ¿eh? Nunca los oficiantes. Eso preguntan los Estados Unidos. ¿Cuántos tenedores hay? Es para saber un poco... Según el material, contesto. ¿Eh? Yo la empiezo a complejizar. Muy bien. ¿De qué material? De cualquier material. No, no, no. Porque después la segunda pregunta es ¿y cuántos son del mismo juego? ¿Cuántos no? Eso es para saber un poco... ¿Y para qué te sirve ese dato? Y si yo te digo, mira, tengo 12 tenedores todos del mismo juego, tengo un estatus social. Claro. Si te digo, mira, no sé, ya es otro. Deben haber 8, 6, pero de distintas cosas. Contando lo de plástico, bueno, soy un villero. Es así. ¿Entendés cómo es? Nosotros necesitamos la literalidad. Vos no deberías estar al aire. ¿Cómo? Vos no deberías estar al aire. Tus tetitas tampoco. Y están. Y están. Bien. ¿Cuántos habitantes de la casa miran hacia la pared cuando usan el bidet y cuántos miran hacia el otro lado? Eso lo dijimos ayer. Todos, ¿cómo? ¿Qué es lo que dijeron? Eso. Eso. Porque Oblap es la única persona acá que sostiene la contral. Oblap mira... ¿Lo contrario a qué? ¿Por qué? No. Hay una forma correcta de usar el bidet y la forma en la que los bachilleros han arruinado el mundo. Oblap, Oblap cuando usa el bidet, lo usa mirando la pared más cercana. ¿Me explico? Se sube un caballito. Yo la pared más cercana es al costado. No, ¿cómo la pared más cercana? Mirando las canillas. Mirando las canillas. Ahí va. ¿Y qué tiene una canilla para mirarla? ¿Cuál es el mérito de mirar la canilla? No, es que hay que ponerse al revés. La pared más cercana está puesta con la lógica de que, como siempre, como siempre, bendita sea, la caliente está a la izquierda y la fría a la derecha. Nada que ver. Cuando vos tenés de espaldas el control de lo que puede quemar tu culo, es que tu cerebro está olvidando la posibilidad de peligro. Me gusta mucho esta polémica, pero pará. ¿Qué le hace pensar que el 90% de la gente lo usa como nosotros? ¿Que vas en contramano? En la Argentina hacemos todo a contramano y sigue el país a flote. Pero pará, pero entonces según vos también hay que ducharse con esa lógica. Hay que ducharse mirando a la pared. Si vos en la ducha... ¡Ah! Mirá quién vino, mirá quién se burlaste. Si vos en la ducha no pudieras girar. No, es una pregunta, no te quiero rebatir con ellos dos. Sí, le querés rebatir. No, 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 no. Vos, cuando entrás a la ducha, créeme que entras de la forma lógica, que es mirando las canillas para regular la temperatura. Pero te bañás dándole la espalda a la canilla. No, después me baño como quiero, voy y vengo. No, porque yo la abro antes de meterme. Entonces la abro, pero desde afuera abro. Si tenés que regular la canilla, ponés que entrás y estuvo más caliente de lo que vos querés. O más fría. ¿Vos me abrís girafas vos? A ver el gesto. ¿Cómo me meto? Me meto, esquivo la mampara. ¿Esquivo la mampara? Sí, no es fácil. Siempre te mojas el buzo. Te hago una consulta. Y eso para nosotros que tenemos una mano, un brazo de dos centímetros. No, yo puedo abrir la de la... Va para los tres esta consulta. Sí. Entraron, es invierno, es julio, y descubren que el agua está muy fría y la quieren corregir. ¿Qué hacen? ¿Giran y miran a las canillas? Llama al mayor doble. ¿O de espaldas doblan y giran? No, mirá lo que te digo, de perfil. No hace falta que miren las canillas. De perfil. ¿Le salió chileno? No hace falta, hueón. El tiro te la doblo. Yo no tengo dos canillas. ¿Para, para, para? ¿Cómo no tenés dos canillas? No, tengo el monocomano. Ah, el medio. No está bueno. ¿Lo hacés de espaldas o te pones de frente a la canilla para regularlo? De frente. ¿De frente? No, pero después te seguís bañando de espalda. Porque podés girar, pero en el bidet está anatómicamente para que vos pongas... ¿Querés tener razón, Pablo? No, les estoy explicando. ¿Querés tener razón? No es cuestión de tener razón. ¿Querés tener razón? Yo estoy con Pablo, pero porque no uso el bidet para la cola. ¿Para qué lo usás el bidet? Para los pies. Para la cola, como todo norteamericano, nosotros no la vamos a la cola. No, no tienen. Pero tampoco tienen para los pies. No, pero a los pies vengo a Argentina, me lavo los pies. ¿Qué haces con los pies? Porque en Argentina me siento un pata sucia, como todos ustedes. ¿Dónde te sentás para lavarte los pies? ¿Dónde me siento? No, hago... Hablá en el micrófono. ¡Pero acá, está acá! No, pero no te toma. ¿Dónde te sentás para lavarte los pies? En el bidet. En un banquito. O en el mayordomo. Pero si al lado está el inodoro. Sente bolita y yo me siento en el mayordomo. Por el culo sucio, porque no me lo uso para la cosa. Pero él, como él tiene muy marcado la columna, me sirve. Pero al lado tenés el inodoro, Peto, en Estados Unidos. Sí. Y acá, perdón, ¿no? En Estados Unidos. Sí. ¿O no te sentás en el inodoro? No, porque no llego. Mi inodoro está a cuatro metros del bidet. Ah, entiendo. Es muy, 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 muy largo. ¿Cuánto mide tu baño? No, dos por dos. Pero está fuera del baño. Ah, ok. Ya hablamos de cómo había que comer las casas antiayuda. Bueno. Está de modé. Tener el bidet y el inodoro en el mismo recinto está de modé. Está de modé. ¿Por qué? Porque time is money. Entonces, si yo puedo mear y cocinar... Bien. No hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo. Hay que ser productivo. Exactamente. All the time. Bueno. Otra pregunta ahora para estos tiempos es... Este es el censo de Estados Unidos. Sí, sí. Es muy bueno esto, que la gente lo sepa. ¿Cómo te motopercibís? No entiendo. ¿Qué están diciendo? No entiendo porque están tentados, pero... ¿Cómo te motopercibís? Porque nosotros nos autopercibimos, ¿entendés? Claro, porque vos te autopercibís. ¿Qué significa motopercibís? Es decir cómo te percibís y que inmediatamente hagas... O que alguno haga... ¿Vos te motopercibís sexy? Eh, no. Me gusta. ¿Entendés? Muy bueno. Bien. Haceme más, más. Contesten ustedes. Sí, sí. ¿Cómo te motopercibís, Ola? Gordito. Arrancá. ¿Cómo te motopercibís? Me motopercibo, hincha pelota. Bien. Son muchos. Sí, es lógico. Es lógico. No traje buzo. ¿Qué quieren que haga? Pero sos el conde Drácula. Ponete, dejate una sola. Dejate una sola apuesta. ¿Querés que te preste un cuello? No, mirá. Tomá este, que yo no lo estoy usando. No, tu buzo no lo pienso usar. ¿Querés que te preste el de Bambi? Escuchame. No, no. ¿Te preste el de Bambi? No, no trajiste nada abajo. Pero yo tengo calor. Ponete mi buzo. No trajo nada abajo. Ponete mi buzo. ¿Cómo no voy a tener nada abajo? Vi que no usaste nada. Solo Oblap se pone. No, no. Buzo arriba del chivo. Estuviste en toples toda la reunión de producción. Pero porque está el aire a pleno. Acá está templado. Escuchame. Sigue, Petro. Pero ponete mi buzo. Ay, odio cuando te quiera insistir. Pero por favor. Ya dije que no. Lo hicieron unos menores tailandeses y lo compré en Miami. Dale. Ponele, buenísimo. Próxima pregunta. Próxima pregunta. El censo norteamericano. ¿Cuál de los que viven en la casa es el más boludito? Para mí, perdón, le falta el buzo de Bambi con ese look. Sí, sí, sí. Solo el buzo de Bambi. Bien. Así parezco un poco Lenny Kravitz cuando se viste. Pero muy poco. Muy poco. Pero muy poco. No me voy a poner tu buzo. La mitad de la L. Después de enfermarme, siento culpable. Ponete mi pantalón. ¿Querés ponerte algo de cada uno? Ya está. Sigamos. Bien. Otra pregunta muy importante que sé. Uy, parece la idea. ¿A cuánto vive en la casa alguien que sabe hacer la batería con la boca? Sí, 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 obvio. Sí. ¿Y para qué sirve ese dato? Y porque después tenemos que saber cuántas baterías se hacen con la boca, cuántas no. Bien. Porque ahorramos, ¿entendés que si vamos todo un pelotón haciendo... Es menos carga en el avión para la invasión. ¿Qué otros instrumentos sabe la familia hacer? ¿Con la boca? Saxo. Con la boca. A ver. Guitarra. Excelente. Guitarra. Guitarra. Te metiste en un pilora. ¿Cómo así? El sol lo estoy haciendo. Bajo. Con los dientes. Bajo. Muy bien. ¿Y otro tipo de ruidos? Sí. Pedo. No. ¿Qué ese ruido que tú se... Hacele Pato Lucas. No, porque me pica mucho en los cachetes. Lucas, ¿no? Igual el Lucas no, ¿eh? Nadie hace el Pato Lucas. Todos hacen el Pato Donald. Sí, sí. Bueno, es uno nuevo. ¿Por qué nadie hace el Pato Lucas, eh? El P. ¿Por qué era? El Pato Lucas tiene uno de los chistes que más... Uno de mis chistes favoritos. A ver. No lo voy a decir. Bien. Bueno. Bueno, es bien antiayuda. El Pato Lucas está en el antiguo Far West, en el lejano oeste, y es un cazarrecompensa. Entonces va en el Ecoso y va a cazar recompensa de un malísimo que dan un montón de plata. Y él está de perfil pasando de derecha a izquierda de la pantalla. Dice, cobraré esa recompensa y el dinero se lo daré a algún pobre. Al pobre de mí. Es muy bueno. Bien. Vamos. De derecha a izquierda, de perfil, mucho dato, Diego. Sí, porque lo veo, lo veo, es así. Bien. ¿Cuántos en esta casa dicen tergopol? Esto pasa, para decir cuánto villero hay, ¿no? ¿Cuánto en esta casa dicen tergopol? Probemos. ¿Cuánto gana? Hay que decir. El que dice en cada uno. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gasta? ¿Pero eso? ¿Del uno al diez cuánta fama tiene? ¿Qué sé yo? Y él reemplazó a Igor y él pone diez. Esto es todo norteamericano, lo sabe. Y ahora, vamos a las preguntas más profundas. Sí. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿viaja al futuro o al pasado? Muy bueno. Pasado. ¿Pasado? Futuro, cien años para allá, pero cinco no. Cien años, cuando ya no estemos. ¿Al futuro o al pasado? ¿Qué, qué, qué? No, al futuro. ¿Al futuro? No, al pasado. Al pasado. Al pasado. Por lo menos ya sabés. ¿Al pasado? San Martín, Belgrano. Sí, al pasado. ¿Para visitar o para quedarse? No. Y cuando llego, veo. No, visitar. ¿Vos? No, muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Y al futuro? Bien. El pasado no existe. ¿Y al futuro? Sí, es Estados Unidos. ¿Está bien? Bien. Si te dan cinco segundos para elegir un deseo, ¿querés coger? Sí. Dale, bien. Pero no entiendo. Ay, yo la tiro, si pica pica. Como dijo Chorizo. Claro, pasa. ¿Cómo reaccionarías si tu padre o tu madre es alienígena? No sé. Eso es muy importante. Sí, lo abrazo. Lo abrazo. Perfecto. Depende de cómo se votó por sí. Yo lo tuiteo. ¿Lo tuiteás? Perfecto. ¿Qué nombre te hubieras puesto? Rino Ceronte. Rino Ceronte. Rino Ceronte, Ceronte es segundo nombre. Ah, Ceronte de apellido. No, segundo nombre. Ah, Rino Ceronte. Rino Ceronte, Juan Rai. Claro. ¿Ustedes? Poco. Poco. Sí. Poco Fabregas. Me gusta. Me gusta. ¿Con Q o con K? ¿O con C? ¿Como Pocoyo? ¿Con K? ¿Con qué? ¿Con C? No sé. Arcoiris. Pero me diría iris. Muy lindo. Solo usaría iris. No vas al arco, digamos. No, no. Como el papa. Bien. Perfecto. Qué feo todo. Yo pensé que iban a decir Arthur, John. No, no. Algo así. Arthur Fabregas. Arthur Fabregas, sí. ¿Qué más? Bien. ¿Cuál de los cinco sentidos resignarías? Es bueno. Uy, no. Eso no me gusta. Sí, sí. Repasémoslo primero. Olfato. 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 Gusto. Tacto. Tacto. Y sí. Tacto. Tacto. Sí. Te quemás siempre. No, porque los demás son muy útiles. Los demás, sí. Muy buenos son los demás. Y son muy vitales. Olfato. ¿Olfato? No, no, no. No, pues está... Si a vos te gusta comer. Dejaste el gas abierto. Y tengo que dejar de comer. Entonces digo, tal vez con el olfato o el gas. Pero si hay mucho olor a pintura y vos decís, pinté todo, me voy a dormir. Y no te das cuenta. Perfecto. Y todos corremos un riesgo. Y si pintaste todo, entendés. El gas, no sentiría el gas. Claro. Y claro. Y bueno, mudate de una casa todo eléctrico. Claro. Tacto, tacto. Bien. Bien. ¿Le gustaría tener tres brazos? Sí. ¿Tres ojos? Sí. ¿Tres por tres? Nueve. Bien. Muy bien. Y todo es en inglés, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que más le altera los nervios? Peto Menajem. Peto. 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 Bien, bien. Allá digan mi nombre como es, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Azur. Azur. Menajem. ¿Cómo lo se van a ganar el Martín Fierro si se hace moto persigua en el mejor programa? ¿Alguien de esta casa puede llorar bajo el agua? Yo no. Yo no. En la ducha sí, no. No, en la ducha no. Quiero que vayan hoy, se bañen, que apestan y prueben llorar, por favor. Y en la pileta. Muy bien. Y en la pileta. No tenemos pileta, señor. Uy, es verdad, me equivoqué de país. Bueno. Sí. ¿Prefieres que lo ataque un enjambre de abejas o un oso? Uy, un enjambre de abejas. ¿En serio? Sí. No, con el oso no la contás. No. ¿Y con las abejas, sí? No, está bien, pero... Pero te haces, te mueves, qué sé yo. ¿Y si se te meten en los ojos? Y... Llamo al oso. Que mate las abejas. Sí. Bien. ¿Duerme con puerta abierta o cerrada? Cerrada. Abierta. Paranoico. Abierta. ¿Semiabierta? Abierta. ¿Entrecerrada? No sé. ¿Se ha tirado un pedo en un ascensor? Eso lo preguntan siempre. No. Nosotros no. Sí. No. Bien. Últimas dos. ¿Y te vas? ¿Prefiere saber... Atención a esta. Quiero que me diga la verdad. Sí. No, me mienten. ¿Prefiere saber la causa o la fecha de su muerte? Causa. Causa. La causa de su muerte. Pero te agarra una cosa chiquita de eso y ya sabés que estás abandonada. Claro. Bueno. ¿Cuánto dinero... Dinero dólar, eh? Sí. ¿Cuánto dinero dólar debe tener una persona para enamorarte? Nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Pensalo ahora porque es el censo. En realidad es el C-E-E-U-U-U. El amor no pasa por ahí. Bueno, no. Diez palos verdes. Diez palos. Te subo, te subo. Todo lo que dices, te lo subo. El amor no pasa por ahí. Diez mil palos. No pasa por ahí. Puede venir Elon Musk. Y no pasa... Y le digo que... ¿Vas a comprar Twitter o no al final? Claro. Les voy a decir eso. Misma mujer. Una tiene un palo verde y la otra no. No existen dos mujeres iguales. No existen porque en gemelas son... Las hermanas de Erick y Bernon. Claro, pero... Misma inteligencia emocional, misma capacidad, misma sonrisa. No va a tener la misma personalidad. Claro. Las dos exactamente la misma personalidad. Una heredó diez palos y la otra la cagaron. No. No, la cagaron, obvio. Sí. Bien. ¿Hoy tenés función? Hoy tengo función. Anda yendo. ¿Ayer tuve función? No. ¿Mañana tengo función? Sí. El viernes tenés. Tengo función. ¿El sábado? Los Monobos es un éxito en el teatro argentino. Sí, señor. Así está el país también. Le quiero felicitar a Lissi Tagliani. Sí. A Anita Gutiérrez. Sí. A Manu Pal. Sí. A Campi y a Oski Guzmán. Que ganó Martín Fierro. Sí. Y a Oski Guzmán. A Peto no. A Peto no. No. Yo gané un George Washington. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué actividad? En 74. Cuando hice Annie. Mirá. No hiciste Annie. Hice Annie. No hiciste Annie. ¿Vos eras Annie? Hice Annie yo. Yo hice Annie. Sí, sí. ¿Te parecés un poco a Annie? En un VIP de un casino. Mirá. Mirá. Muy bien. Ahora, atrás estaba gente haciendo stories. ¿A qué hora es la función hoy, Peto? 20.30. ¿Y a qué hora vas al teatro? ¿Hora Argentina? Sí. 20.30. ¿A qué hora vas al teatro? 19.30. Cuando trabajábamos juntos en cómico, Estefana, en el paseo a la plaza, ir con Peto era una tortura realmente. Era una tortura. ¿Por qué? Salíamos de la radio. Yo salía de la radio a las 9.00. La función la teníamos a las 11.00 y cuarto los jueves. Sí. Le digo, te paso, llego a tu casa a 9.20, comamos ahí rápido y vamos para el teatro. A mí me gusta llegar temprano. Llegaba a 9.20, Peto diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos, no? Preparo algo, pido algo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde pido? 9.20 ya. 9.20. Bueno, a veces íbamos juntos. Sí, llegábamos al teatro, sobre la hora, digo, dale, llegamos, vamos rápido. Vamos directo al estacionamiento del paseo a la plaza de la campaña. No, no, subamos. Bueno, subimos, dale, pero vamos rápido. Y ahí se ponía a desconocer gente. Y vos, vos. Y empezaba. Entraba a la disquería y el público ya haciendo la cola. Bueno, una tortura. Una tortura. ¿Todo para qué? Para nada. ¿Para qué? Para evitar hablar con él en el pasillo, que me contara todas esas miserias del pasillo. Bueno, pero... Pero a veces íbamos juntos porque hacíamos radio el jueves también los dos. Sí, claro. Después no. Bien. Bien. Pinto Menagem, bueno, que tengas una gran función, Petrus, esta noche. Gracias, vos también. Gracias, igualmente. Me voy a Mendoza el sábado, ¿querés que te traiga algo? Sí. ¿Qué? Un poni. Bueno, un poni. El lunes traigo el poni. Dale. Pinto Menagem, en vuelta y media. ¡Adiós! ¡Adiós!